Saludos, saludar al pueblo de San Pedro de Macorís, saludar a cada uno de los municipios, de los amigos, saludar a los colegas regidores que durante cuatro años estuvimos juntos en esta gestión 2016-2020. Agradecer primeramente a Dios porque Él nos dio la oportunidad de ser parte de la historia donde tuvimos nuestras luces y nuestra sombra y donde habíamos 17 hombres y mujeres con diferente manera de ser, con diferentes ideales políticos, con diferente manera de pensar y de actuar. Pero juntos pudimos convivir, pudimos salir hacia adelante, hicimos lo que nos correspondía y hoy al culminar nuestra gestión queremos decirles a todos que de alguna u otra forma somos seres humanos y si algunos de nosotros cometimos algún error, somos seres humanos, pero que también cumplimos con nuestro rol, por lo que nosotros fuimos elegidos hace cuatro años para legislar, para representar a nuestra ciudad y hoy nos despedimos con una gran emoción, con una gran satisfacción del deber cumplido, de que hicimos lo que nos correspondía a pesar de todos los obstáculos y de todas las cosas que pudieron pasar en esta sala capitular. Hoy, 24 de abril del 2020, damos gracias a nuestra familia, a nuestros amigos, al equipo que siempre nos acompañó, que fue parte de que nosotros pudiéramos cumplir esta gran meta, esta gran trayectoria que aprendimos, que nos llevamos grandes emociones, nos llevamos grandes momentos y que gracias a esto podemos decir que somos parte de la historia, decir que nuestro camino no termina aquí porque con esta trayectoria como concejal o regidora aprendimos a ser mejores personas, mejores políticos, mejores profesionales y que cada una de las críticas que pudieran salir de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestro equipo, de los mismos colegas del alcalde, cada una de esas críticas fueron parte de nuestro crecimiento personal y político. Y les decimos que no nos estamos despidiendo, sino que estamos dando gracias a un pueblo y dándoles gracias a todos por habernos acompañado. Yo en nombre del Consejo de Regidores de la Gestión 2016-2020, acompañada de 16 hombres y mujeres, hoy les damos las gracias por habernos permitido estar aquí, por habernos permitido ser parte de la historia. Y no nos despedimos porque ahora es que empieza una nueva vida, una nueva historia, un nuevo ser y sabemos que tenemos un camino construido y que solamente Dios podrá determinar en el lugar que podremos estar mañana. Muchas gracias por habernos soportado, muchas gracias por el apoyo, gracias por las críticas que fueron parte de nuestro crecimiento. Hoy nos despedimos con honores, con nuestra frente en alto y decirle al pueblo de San Pedro de Macorís que gracias a Dios cumplimos hasta el final con nuestra responsabilidad, tanto como concejal como presidenta de la sala capitular. Gracias a todos, Dios le continúe bendiciendo y nos veremos pronto. Hasta luego.